Hola amigos de Youtube, en este nuevo video vamos a hacer la carrera que tanto esperaba y la neta yo quería hacer esta carrera, pero yo creí que iba a haber mucha más respuesta de ustedes y pues no vi mucha respuesta, pero pues de todas maneras ya somos 3 en la carrera se va a poner buena este rollo y pues vamos a empezar y cuando diga 3 3, 2, 1, 0 y empezamos la carrera neta van super lento estos porquitos, neta no se como hacer para que vaya más rápido había una manera, porque en la carrera pasada que hicimos de práctica ya iba a subir ese video, pero pues un payasito del Gerardly de allá llegó y le quitó el barco al poncho crack y pues por eso perdió, entonces pues espero que esta vez no haya nada de esas cosas y pues ya vamos, ya no va tan lento el polquillo este y no se porque va corriendo de cada vez que se ha dicho y voy a estar esperando por el primer lugar y listo estamos a nada de entrar de los 3 portales el mío es el último el que me tocó a mi pinche polquillo corre más rápido otra vez me voy a rebasar el Gerardly el poncho crack supongo que es atrás, no quiero voltear porque luego el polquillo se voltea y a mi me toca el último este portal y vamos a la carrera el poncho crack va muy atrasado como pueden ver espero no caerme en la lava cuando esté subiendo las escaleras corre te voy a alcanzar Gerardly y pues vamos aquí voy a ponerle en correr creo que si saltas vas más rápido saltas mientras corres entonces tengo que ganar esta carrera de todas maneras aunque queden los demás en otros lugares diferentes de todas maneras yo creo que voy a hacer otro video con ellos porque pues son muy buenos competidores y buenos amiguis y ahí está este Gerardly que se salió y nos da chance a que no llegue el poncho crack ahora nada más tengo que agarrar mi caballo ¡Ey! ese es el de Héctor el de poncho bueno ya X y vámonos y sigue Gerardly en primer lugar los tengo justo atrás adelante y creo que estamos peleando por el primer lugar la carrera de bases va a ser la que va a ser más buena es en serio Gerardly esta vez no le quites el bote a poncho y vamos a llegar a la carrera de botes nada más tengo que agarrar un bote y pues ya vamos a empezar yo creo que voy a ganar esta carrera y pues vamos en primer lugar bueno voy ya vamos ya vamos ya vamos aquí puedo ver la meta ya estoy en la de llegar y ahí dice felicidad ya voy a presionar el botón ya está chico ¡Wiii! gané ¡Waaah! y pues gané y aquí viene el Gerardly y tras él viene otra vez poncho crack aún no sé que no le habían quitado el bote tómenlas que en último y pues al rato vamos a la ceremonia de premiación nos vemos en un momento bueno espero que les haya gustado el video como pueden ver yo quedé en primer lugar a mi lado derecho está el Gerardly y a mi lado izquierdo está el poncho crack que quedé en último otra vez y pues espero que les haya gustado el video esta carrera la voy a repetir dentro de mucho tiempo y espero que la próxima sea la respuesta de ustedes y pues vamos al final del video bueno espero que les haya gustado el video suscríbanse y denle like no se les olvide esta vez no me aparece el skin porque tuve que poner el server para no premium porque el poncho crack no lo tenía premium y pues entonces lo tuve que poner para no premium y pues entonces no se ve el skin recuerden ponerme en los comentarios que si quieren que les mande saludos y sugiéranme ideas para hacer un video y pues ya saben bueno nos vemos en el próximo video y pues gracias por ver esto y pues gracias por ver el video